Entonces, es una pequeña... voy a comenzar grabando esto antes que me olvide. Sí, ya está. Todavía no graba. Se eliminarán de las reuniones algunas. Bueno, ya. Comenzó a grabar. Todos están... sí. Perfecto, voy a quitar mi... Eso para que sea más fácil. Y listo, presentar. Bueno, alumnos, vamos a comenzar entonces con el segundo capítulo del curso de nanomateriales para aplicaciones en biomedicina. En este capítulo, como les estaba comentando, vamos a abordar las principales aplicaciones que se puede dividir sencillamente en dos. Todo lo que es el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades aplicando algunos nanomateriales. Antes de... vamos a ver. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes de los... bueno, nanopartículas con lo que hay, pero en general son nanomateriales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que son los agentes de contraste que se utilizan técnicas para formar imágenes. Por ejemplo, esta es una imagen por resonancia magnética. Ahí se puede utilizar nanopartículas magnéticas. Por ejemplo, lo que serían las cremas para protegernos de la radiación ultravioleta. Acá también, para algunas técnicas en las cuales se utiliza, por ejemplo, un microscopio para ver la morfología o cómo se comportan las células, también hay aplicaciones de los nanomateriales, hay también agentes anticancerígenos, que en general son los sistemas de liberación controlada. En general, vamos a ver que muchas de las aplicaciones de nanomateriales que se han desarrollado últimamente se centran mucho en lo que es el tratamiento de cáncer, ya que el cáncer es una de las enfermedades actualmente que más vida se cobra. Entonces, hay mucho interés en aplicar los nanomateriales para tratamientos de algunos tipos de cánceres. O sea, no es que todos los nanomateriales se apliquen a eso, pero sí hay una parte considerable. Entonces, vamos a ver también bastantes aplicaciones de nanomateriales en tratamiento anticancerígeno. También el tratamiento de infecciones bacterianas o viales. Acá lo que les estaba comentando el drag delivery. Y también, bueno, con el drag delivery, además de entregar lo que sería el sistema de entrega de fármacos, o sea, entregar este fármaco hacia un punto en específico, también tenemos, por ejemplo, la entrega de genes. Hay terapias en las cuales se entregan pedazos de ADN. Es necesario introducir dentro de algunas células para que, tipo como si fuese un virus, para que cambie la maquinaria interna de la célula y haga algunos cambios necesarios dentro del tejido para que haya una mejoría en el tratamiento, ¿no? O la terapia fototermal, que también la vamos a ver. No sé si la veamos hoy, quizás la veamos mañana, pero en general esto sería un breve resumen sobre las principales aplicaciones de las nanomateriales en biomedicina. Bueno, entonces, inicialmente les estaba comentando que hay aplicaciones tanto de lo que es diagnóstico como tratamiento. Y también podríamos dividirlos también como aplicaciones in vitro o in vivo. Entonces, in vitro es una expresión latina que significa en un medio artificial fuera del organismo como en un tubo de ensayo en un laboratorio. En general las aplicaciones in vitro, bueno, como ven en tubos, en placa Petri, están más para el lado de lo que es diagnóstico. Entonces, por ejemplo, para determinar si una persona tiene alguna enfermedad o está teniendo alguna deficiencia, pues se utilizan métodos in vitro. Y los métodos in vivo, acá como dice, que es una expresión latina que significa en la estructura viva de una planta o en el cuerpo vivo de un ser humano o un animal. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, colocar los nanomateriales dentro del cuerpo de un ser vivo, en general vamos a hablar de seres humanos, animales o plantas, pues estaríamos hablando de in vivo. Entonces, probablemente la exposición haga uso de esas dos palabras, entonces ya les queda claro qué significa in vitro o in vivo. ¿No? In vitro, en general, cualquier aplicación que no tenga que ver con introducir un nanomaterial dentro del cuerpo y generalmente está relacionado con lo que es diagnóstico. Y in vivo, si ya sería la introducción en general de los nanomateriales dentro del cuerpo. Y por lo general, tiene mucho que ver con lo que es tratamiento, aunque también hay algunos métodos que son de diagnóstico, como la formación de imágenes que veremos más adelante. Ahora, una de las principales aplicaciones, y probablemente nos centremos solo hoy en esto, es la administración controlada de medicamentos, que en inglés se conoce como drug delivery system, o como en general como drug delivery. Ya cuando, vamos a explicar un poquito cuando ya le colocan el system, pero, bueno, ¿qué es lo que, a qué viene esto de administración controlada de medicamentos? Como menciona aquí, la mayoría de medicamentos están limitados por su escasa solubilidad, alta toxicidad, agregación debido a la escasa solubilidad, suministro en específico, degradación en vivo y semividas circulantes cortas, lo que dificulta la administración de dosis terapéuticas. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchos fármacos que cuando son, por ejemplo, evaluados, se hacen un análisis in vitro, es decir, fuera del cuerpo humano, muestran que tienen propiedades interesantes para que puedan tratar ciertos tipos de enfermedades. Pero el problema es que a veces estos fármacos son hidrofóbicos, entonces es muy difícil transportar esos fármacos hacia el lugar donde necesite ser aplicado. Entonces, eso representa un desafío a superar para que sea bien aplicado el fármaco. También, por ejemplo, hay veces en que se utiliza un fármaco y se necesita una elevada concentración. Entonces, ahí hay que tener, hay que tomar en cuenta la elevada toxicidad que puede tener el fármaco. Luego también cuando se da un fármaco, lo que sea vía oral, puede ser intravenosa, a veces los fármacos no tienen un mecanismo que haga que el fármaco solo sea depositado en el tejido enfermo, o en el tejido a tratar. Entonces, muchas veces se va para distintos lugares del cuerpo humano y puede llevar a que ocurran efectos secundarios negativos hacia el cuerpo que lo está recibiendo. También, debido a que los fármacos entran dentro del torrente sanguíneo, se encuentran en constante interacción con organismos, con estructuras biológicas, puede haber la degradación y vivo, que sería la biodegradación, ¿no? Entonces, hay muchos factores a considerar al momento de administrar un fármaco. Ahora, lo que sí se busca con la administración contra la de medicamentos es hacer que, de alguna manera, hallar un proceso de tal forma que el fármaco que se quiere utilizar para tratar un determinado enfermedad llegue específicamente al punto donde tiene que ser aplicado. Por ejemplo, si se tuviese una persona con cáncer de mama, entonces la idea es que cuando se hace la quimioterapia, el cáncer de mama llegue solo específicamente a lo que es el tejido canceroso dentro del seno, dentro de la mama, pues, ¿no? Entonces, hay que buscar una manera de que simplemente llegue ahí y actúe en ese lado. Y con eso también evitamos utilizar una alta concentración de fármacos porque, a ver, como se sabe que probablemente se distribuye a otras partes que no es el área afectada, entonces, usualmente se utiliza una concentración elevada. ¿Por qué? Porque sabemos que parte de lo que se está aplicando como fármaco va a ir a otros lugares. Y si va a otros lugares, pues, puede dar lugar a efectos secundarios indeseados. Entonces, la idea de la administración controlada de medicamentos es hallar una manera de que esos fármacos lleguen hacia el lugar a tratar en una concentración adecuada y también que sean liberados a una velocidad adecuada porque tal vez sí llega hasta ese punto, pero está en una bajísima concentración o tal vez lo libera tan lento que no tiene ningún efecto. Entonces, hay que jugar con todos esos factores. Ahora, para una manera de tratar de solucionar este problema que tienen los fármacos de cómo llegar al punto, sería... Una manera de solucionar esto sería crear sistemas de administración de medicamentos. Ahí sí ya estamos hablando de lo que en inglés se conoce popularmente como drug delivery systems. Entonces, los compuestos bioactivos, y aquí quiero ser muy claro, no estoy hablando de fármacos necesariamente porque podríamos tener, como les había mencionado, pedazos de ADN o propiamente dicho ya ADN que se ha insertado dentro de las células y que también, si bien no se puede considerar un fármaco, sí es un compuesto bioactivo. Entonces, en general, compuestos bioactivos se encapsulan, es decir, se colocan dentro de un sistema que lo retenga y que lo proteja también. Entonces, esto, por ejemplo, si es un, digamos, un... Acá, en la imagen tenemos un fármaco hidrofóbico y acá lo que tenemos es un liposoma, una micela, perdón, o liposoma, en fin. La cosa es que dentro está protegiendo el fármaco, podría estar en una solución que sea hidrofóbica también. Entonces, se mantiene ahí estable. Pero sabemos que, como va a estar dentro del cuerpo humano, pues es una solución hidrofílica. Entonces, va a transportarlo dentro del cuerpo humano y no va a haber problemas entre la interacción del fármaco con el medio acuoso exterior. Entonces, algo interesante son los sistemas de liberación controlada, los Dark Delivery System. ¿Por qué? Porque encapsulan los fármacos y evitan todos esos problemas que inicialmente se habían mencionado. Ahora, los sistemas de liberación controlada más populares son aquellos que están en la escala nanométrica. Por ejemplo, tenemos los dendrímeros, las liposomas, micelas, nanotubos, por ejemplo, los de carbono, y en especial lo que son las nanopartículas, nanosferas, o nanosferas que tengan huequitos, o sea, por ejemplo, nanocache, o sea, nanowuecos. O también pueden ser de otras estructuras como los nanorods, las nanovaritas. Y como estaba mencionando, en general están basados en nanosistemas como nanopartículas, micelas, liposomas, dendrímeros. Y tienen la ventaja de que las nanopartículas, debido a su pequeño tamaño, pueden penetrar eficientemente a través de las barreras por los pequeños capilares hacia las células individuales. Claro, y permiten la acumulación eficiente de medicamentos. ¿Por qué? Porque, a ver, si se utilizan sistemas que sean de la escala micro, ya hay conductos dentro de los seres vivos que tienen un tamaño menor que esos sistemas micrométricos. Entonces, es interesante trabajar con las nanopartículas, los nanomateriales en general, porque debido a su tamaño pueden acceder a sitios que otros sistemas en una escala mayor no pueden acceder, en general, por el impedimento estérico que tiene, el gran tamaño que tienen los otros sistemas, en comparación a los nanosistemas. Y bueno, entonces, la idea es proteger el fármaco dentro de otro sistema, que este sistema sí tenga una interacción con el medio exterior, que en general es acuoso. También, por ejemplo, lo que se hace es, como estábamos mencionando, que puede haber biodegradación, que dentro del cuerpo humano sea biodegradado. Entonces, ¿qué es lo que hace también el sistema de administración de fármacos? Que protege al fármaco y evita que sea degradado y permite que llegue solo hasta el punto específico donde quiere ser liberado el fármaco, donde debe ser liberado el fármaco, y evita así que, por ejemplo, se vaya a otros lugares. Y también, debido a su pequeño tamaño, accede mucho más fácil a algunos tejidos que por otros métodos no sería tan sencillo ingresar. Por ejemplo, ¿cómo se distribuyen las moléculas biactivas dentro de los nanomateriales? Pues hay dos formas básicas, pueden ser como en nanocápsulas, serían como capsulitas, como lo que mencioné, como lo que estaba mostrando inicialmente, que pueden estar atrapadas dentro de la nanocápsula, o podrían estar depositadas, absorbidas en la superficie. Aquí puede ser una absorción física o puede haber un enlace covalente, propiamente dicho, ¿no? Entonces, tendríamos estas dos opciones, así como si fuese un hueco, como si fuese una cápsula que está hueca por dentro y se coloca ahí, se carga el fármaco. O la molécula reactiva en general, ¿no? O también podemos tener las nanoesferas, que ya sí serían unas esferas, digamos, sólidas, que ya no tiene un hueco, pero dentro podríamos tener atrapadas los fármacos, como si se tratase de una esponjita, que, bueno, imagínate que tienes una esponja seca y luego tienes una solución con el fármaco, la colocas en la solución y va a absorber todo eso. Y dentro de la estructura de la esponja, por decirlo de una manera, quedarían atrapados también las moléculas bioactivas. O también puede estar en la superficie, de nuevo. Puede ser un enlace, simplemente estar absorbido o puede haber un enlace químico. Aquí también podrían estar atrapadas, es decir, como no que tengan un enlace químico entre la estructura interna de la nanoesfera y el fármaco, que no haya una interacción, que, perdón, que no haya un enlace, pero podrían estar simplemente atrapadas de forma física. O sea, no interactúan, pero debido a su tamaño o debido a las fibritas que tienen dentro, pues, o probablemente a interacciones electrostáticas o interacciones intramoleculares, está ahí atrapada. Entonces, eso sería básicamente las maneras en las cuales las moléculas bioactivas podrían estar encapsuladas, atrapadas, adheridas a la superficie o cómo podrían estar distribuidas dentro de un nanomaterial. Hasta aquí hay alguna duda. Quedó todo claro. Estoy hablando muy rápido. No se me ha entendido algo. Bueno, hay algo en el chat. ¿Sí? 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 Sí, sí, puede estar tanto dentro como en la superficie, solo que aquí es como que ya han hecho una cavidad interna. Entonces, la diferencia aquí es que pueden ser los dos nanomateriales. En este caso es un nanomaterial continuo, pero aquí sí hay una cavidad especial que ha sido diseñada para atrapar el fármaco de la molécula bioactiva, pero puede estar atrapada adentro o en la superficie. Dependiendo del tipo de aplicación, hay veces en que es más interesante tener un enlace químico o a veces simplemente una absorción. Depende, ¿no? O sea, dependiendo del lugar a donde va a estar dirigido el nanomaterial cargado con el fármaco. Sí, 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 yo creo que... O sea, a ver, yo nunca he trabajado, por lo menos de los artículos que yo he leído, en general siempre mencionan, este fármaco es hidrofóbico, entonces tenemos que buscar alguna manera de que quede atrapado dentro del fármaco. O sea, usualmente no utilizan el coeficiente de partición, pero sí, yo creo que sería una buena manera de evaluar si es que es hidrofóbico a través de ese coeficiente. Por ejemplo, muchas veces aquí colocan, digamos, si fuese un polímero, por ejemplo, dentro colocan un polímero hidrofóbico y en la superficie un polímero hidrofílico en el tipo si fuese Korshell, y como el polímero interior es hidrofóbico, entonces tiene una buena interacción con el fármaco que también es hidrofóbico. Lo mismo que sucede con... con aquí, con... en el caso de las micelas y los liposomas, ¿no? ¿Quedó claro otra duda? No. Antes de avanzar voy a... ¿Sí? ¿Sí? ¿Esta? Sí. ¿Sí? 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 Ah, sí, lo que pasa es que, claro, claro, lo que yo me estaba refiriendo a que tiene un tamaño pequeño y que es ventajoso, me refiero a que la nanopartícula, en comparación con otros sistemas de transporte, que pueden ser micropartículas, por decir, no podrían pasar por esas barreras. Entonces, no estoy comparando el tamaño de la nanopartícula con el fármaco, sino el tamaño de un nanomaterial con otros sistemas que son de dimensiones mayores. Entonces, ahí va mi comparación. Ahora, si bien hay ciertos fármacos que ya están con actividad comprobada, se sabe, por ejemplo, que a pesar de que tienen actividad comprobada, ellos pueden mostrar, como estaba comentando anteriormente, que pueden, por ejemplo, Bueno, les comento el caso que está pasando con mi cachorrita, ¿no? Le estamos dando un fármaco que es inmunosupresor. Entonces, la idea es que ataque solo lo que es, ella está teniendo problemas en el intestino y le está yendo bien. Pero el problema es que no se le puede dar ese fármaco por mucho tiempo porque también provoca problemas en los riñones. Entonces, también se está yendo hacia los riñones y provoca problemas. Entonces, si bien el fármaco tiene un efecto adecuado dentro del área de tratar, que sería el intestino, también ataca a otras áreas. Entonces, cuando se tiene un sistema de administración controlada de medicamentos, la idea es que este sistema transporte el fármaco solo hacia el lugar donde va a ser aplicado. Entonces, de esa manera nos evitamos que haya la distribución del fármaco en otros órganos o tejidos que están sanos y que no se vean involucrados por el tratamiento. Entonces, esa es la idea de utilizar los sistemas de administración controlada. ¿Quedó clara alguna pregunta o no se entendió? Ya, no hay problema. Sí. Una consulta. En la misma diapositiva. Sí, ¿se puede saber un poquito más alto, por favor? En la misma diapositiva. Sí. Sí, ahí. ¿Habrá polímeros o algún tipo en el cual se pueda, a quien haga, no sé, estos parámetros, se pueda comportar como un recubrimiento tipo de un liposoma y después cambiando los parámetros o que cambie su recubrimiento a uno de tipo de, a uno de, como una gisela? Y la verdad es que no te entendí muy bien. Me harías un gran favor si lo escribes ahí en el chat y yo después te contesto, por favor, porque no te podía entender bien. Un favor, escríbelo en el chat y yo te escribo y lo contestamos en el siguiente, la siguiente. ¿Está bien? Ya, vale. Ya, gracias. Sí, este, Badajoz. ¿Se encuentra Badajoz? No. Señor Valdeón. Presente, Jaime. Ya. Señor García. Ah, me puso tarde. Sí, tardanza, tardanza. García. Ah, presente ya. Lo siento, muchachos, aquí. Si no les pongo tarde, ya fue ya. No se van a acostumbrar. En fin. Bueno, volviendo al asunto. Bueno, nos habíamos quedado aquí. Este, la importancia del sistema de administración de fármacos, cómo puede estar distribuido la molécula reactiva dentro del nanomaterial. Y hay, bueno, hay dos maneras en las cuales esto, a ver, porque sí dirían, a ver, yo tengo el nanomaterial, coloco el fármaco, pero ¿cómo me aseguro de que ese nanomaterial efectivamente llega hasta ese punto? O sea, yo entiendo, ya, hasta aquí está este punto, sí, yo estoy entendiendo que está protegiendo el fármaco, que evita que agregue debido a que está, de que puede ser hidrofóbico o tenga algún problema, pero ¿cómo nos aseguramos de que este nanomaterial cargado con el fármaco llegue hasta el lugar donde se quiere hacer el tratamiento? Entonces, pues, hay dos, este, dos enfoques. El primero es el direccionamiento pasivo, que en inglés lo quiero buscar, es passive targeting. Y, bueno, básicamente la idea de esto es que esto, por ejemplo, es una, es una, una venita arteria, es, este, una vasculatura normal, por ejemplo, por donde pasa la sangre. Pues puede ser cualquier tejido en general, pero ¿qué sucede? Que cuando se tiene un tejido cancerígeno o un tejido inflamado, a veces se crean pequeñas fisuritas entre el tejido, el tejido que está enfermo, ¿no? En general, sucede que, por ejemplo, el tejido cancerígeno, canceroso en realidad, debido a que crece de manera rápida, porque es un tumor y se está expandiendo y, bueno, no sé si ustedes lo saben, me imagino que sí, pero las células cancerígenas, cancerosas, en general se dividen y crecen muchísimo más rápido que una célula saludable. Entonces, como tienen este, este crecimiento tan rápido y desordenado, tienden a no ser eficientes al momento de distribuirse en el espacio y dejan pequeños huequitos o pequeñas fisuritas. Estas fisuritas normalmente están en la escala de los nanómetros. Entonces, tenemos que una molécula, por ejemplo, una molécula como el glóbulo rojo, ya está en la escala de los micrómetros. Entonces, cuando pasa por este lugar, pues no va a tener ningún inconveniente infiltrarse por ahí. Pero al momento de que sí ya se tiene un nanomaterial, debido al tamaño, es que puede atravesar estas pequeñas fisuras y quedarse retenida sobre el tejido cancerígeno. En general, esto se aplica más para lo que es casos de tratamiento de cáncer o también en tejido que se encuentra inflamado. Solo que la retención en el tejido cancerígeno, canceroso, es mayor que en el tejido que está inflamado. Pero también se puede utilizar para el tratamiento de problemas en los cuales hay inflamación, ¿no? Entonces, debido a que hay estas pequeñas fisuras, hay un efecto que se conoce como el efecto de permeabilidad mejora de retención. Entonces, debido a este efecto, a estas pequeñas fisuras, se ha encontrado experimentalmente cuando se inyectan nanopartículas o en general nanomateriales cargados con algún fármaco. Y después se han hecho la evaluación, por ejemplo, por técnicas de imagen, se ha visto que los nanomateriales cargados con la molécula biactiva se depositan preferencialmente, se pueden ir para otros lados también, pero preferencialmente se concentran dentro del tejido canceroso o inflamado. Entonces, esta es una manera de asegurarnos que el nanomaterial con el fármaco se quede efectivamente, se deposita efectivamente en el tejido que nosotros queremos, que se busca tratar, ¿no? Entonces, ahí como dicen, los vasos tienen forma irregular y fugas debido al rápido crecimiento de los tumores. Y también se da que, como es un crecimiento desordenado, también el sistema de drenaje que normalmente limpia eso no es tan efectivo. Entonces, se tiene una tendencia a que los nanomateriales se depositen ahí y entonces ya se podría utilizar eso. Pero, a ver, tiene sus desventajas en el sentido de que no es específico, que a veces, o sea, si bien tiene huecos, eso no asegura totalmente que las nanopartículas se depositen ahí, o sea, no todos los nanomateriales se depositan ahí. Sí una buena parte, es una buena manera de comenzar, entonces el direccionamiento pasivo es un enfoque que se utiliza. Incluso los primeros nanomateriales cargados con fármacos que han sido aprobados ya por los años 80, 90, alrededor de eso, utilizaban este enfoque, de aprovechar las pequeñas fisuras que tienen el tejido canceroso para transportar los nanomateriales y liberar el fármaco o la molécula vial. Bueno, en esa época sí eran fármacos, ¿no? El otro enfoque que se tiene es el direccionamiento activo, que van a encontrarlo como Active Targeting. El direccionamiento activo requiere de la conjugación de un gigante específico, que puede ser una molécula que tenga una interacción, por ejemplo, tipo antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, tienes un receptor aquí en la superficie del nanomaterial, y si, por ejemplo, tenemos una célula que sea la célula enferma, como les estaba comentando, puede ser una célula cancerosa, entonces el fármaco solo va a interactuar específicamente con ese tejido enfermo. Por ejemplo, se tiene que, a veces, bueno, ya les había comentado esto, pero las células cancerígenas a veces sobreexpresan mucho un receptor, que es el receptor folato. Entonces, como tienen una mayor cantidad de receptores folatos que una célula saludable, entonces lo que se utiliza es colocar en la superficie de las nanomateriales una molécula de ácido fólico. Entonces, como el ácido fólico va a intentar actuar específicamente con el receptor de folato en la superficie de la célula cancerosa, entonces es mucho más probable que este nanomaterial se deposite en las cercanías de la célula que está enferma, y no tanto en una célula saludable, porque la célula saludable va a tener una menor cantidad de receptores. Entonces, lo que se busca generalmente es colocar un ligando que interaccione específicamente con un receptor que se encuentre sobreexpresado, que esté en una mayor cantidad en comparación con la célula saludable. Entonces, si viaja por el torrente sanguíneo, no va a interactuar con las células que están sanas, pero si encuentra alguna célula enferma, cancerosa, que está sobreexpresando esos receptores, entonces va a ser mucho más fácil que interactúe con eso y que sea internalizada por la célula. Entonces, este sí es un enfoque un poco más cuidadoso, un poco más avanzado en ese sentido, y bueno, como acá menciona, el éxito del direccionamiento de fármacos depende de la selección del ligando de direccionamiento, que debería ser abundante, tener una alta afinidad y especificidad de unión de los receptores de la superficie celular y debería ser adecuado para la modificación química por conjugación. Lo que se utiliza bastante también son anticuerpos que se unen a algunos antígenos o viceversa, o tipos de proteínas que ya interaccionan específicamente con otras. Entonces, dependiendo de la enfermedad, se puede determinar qué receptor está sobreexpresado y se utiliza eso para que el nanomaterial se concentre en los alrededores. Bueno, entonces... Sí, dime. Lo que pasa es que las células necesitan ácido fólico para realizar su propio metabolismo y lo que sucede es que las células cancerosas, ya que tienen una actividad más elevada que una célula normal, necesitan consumir mucho más ácido fólico para hacer más rápido lo que son sus... la división, su reproducción para el consumo. Entonces, como necesitan tener más ácido fólico, por eso es que sobreexpresan lo que es el receptor folato. Entonces, habría que averiguar ese tipo de cosas. Hay un fármaco que, por ejemplo, se llama metotrexato, que es exactamente igual al ácido fólico en estructura química, excepto por dos o tres grupitos nada más. Pero es un... o sea, si ustedes ven ácido fólico, la molécula del ácido fólico y la molécula del metotrexato, a ver, si la estructura del ácido fólico, digamos, que tiene 100 átomos, pues la de metotrexato es el 99% de los mismos átomos en el mismo lugar. Solo hay unos pequeños cambios. Entonces, se aprovecha también del receptor folato para ingresar y atacar a las células cancerígenas. Entonces... perdón, a las células cancerosas. Entonces, habría que saber por qué es que tienen sobreexpresados esos receptores y aprovechar eso para que el nanomaterial se concentre en el tejido enfermo. ¿Alguna otra duda? Vamos a ver lo que escribió Ray. Ya dio tiempo. Mi consulta es si es posible... ¿Perdón? Sí, sí, sí. Dependiendo del tipo de cáncer hay veces en que... Yo creo que el ácido fólico en la superficie generalmente es para cáncer de seno. Para el cáncer de próstata sí he visto unos artículos que ellos utilizan un anticuerpo. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer va a haber... Porque son células distintas. O sea, no es la misma la célula que forma el tejido del seno al tejido de la próstata. Entonces, van a tener distintas configuraciones y probablemente uno en comparación con el otro sobreexpresan distintos receptores. Entonces, habría que estudiar, ¿no? Ver, probar, o sea, probar en general. A ver qué dice Ray. Mi consulta es si es posible que un mismo nanomaterial pueda recubrir a un fármaco en forma de liposoma o de micela. Y si es posible que un mismo nanomaterial pueda recubrir... Ah, sí, sí, sí. A ver, en forma de liposoma o micela... Creo que en general sí, porque a ver... Aquí, ¿qué tenemos? Aquí, cuando vamos a los liposomas y micelas. A ver, aquí... Bueno, las micelas, si se dan cuenta, es una estructura... Acá no se dará cuenta, pero esos puntitos de aquí son la parte hidrofílica. Y la otra parte, este... Creo que es la parte hidrofóbica. Y lo que está adentro es una solución hidrofóbica. Entonces, es una cadenita nada más que tiene una parte hidrofílica por un lado y la otra hidrofóbica. Pero en el caso de las liposomas, pues se dan cuenta que es la hidrofílica afuera y la hidrofílica adentro también. ¿Por qué? Porque esta cadenita de aquí se invierte y es como... A ver, no sé cómo explicarlo, pero más o menos ustedes me entienden, ¿no? A ver, adentro sería hidrofílica y como una doble micela, exacto. Entonces, gracias por la participación. Entonces, sí, este material, esta micela, esta moléculita también se podría organizar de esta manera y también actuar como si fuese una micela o un liposoma. Pero tendría que evaluarse. Entonces, sí, probablemente un mismo material podría utilizarse tanto como el liposoma o como micela, pero habría que ver las condiciones, ¿no? Habría que ver condiciones de la proporción entre la parte acuosa y la hidrofóbica. Tal vez es necesaria la utilización de los sulfactantes, cosas así. Pero en general, sí. Bueno, nos habíamos quedado aquí. ¿Dónde estábamos? Sí. Entonces, hay dos enfoques generales que podrían ser el direccionamiento pasivo y el direccionamiento activo. Aprovechando lo que serían las cavidades que se encuentran en el tejido enfermo, los receptores que se encuentran en la superficie de las células que están enfermas o células a tratar, o bueno. Pero también hay otros enfoques que ya son un poquito más variados, que también nos pueden ayudar en este sentido, que sería, por ejemplo, el direccionamiento empleando un campo magnético. Por ejemplo, se tiene un nanomaterial como sería un magnetoliposoma, que sería un liposoma que dentro está cargado con nanopartículas magnéticas. Y con la ayuda de un campo magnético, ya que el nanomaterial es magnético, en presencia de un campo magnético puede ser transportado. Entonces, el hecho de que haya una interacción entre el nanomaterial magnético y un campo magnético permite transportar, direccionar estos nanomateriales cargados con el fármaco hacia el sitio en el cual se sabe que ya hay tumor, ¿no? Obviamente, habría que determinar inicialmente dónde es el tumor, si ya es diagnosticado, digamos, cáncer de próstata, entonces inyectarlo cerca al cáncer de próstata, y, por ejemplo, para evitar que el mismo flujo sanguíneo transporte esos nanomateriales a otro lugar, se podría crear un campo magnético cercano a lo que es el tumor, cosa que el nanomaterial se quede ahí. O se podría inyectar en otro lugar y, utilizando un campo magnético, direccionar el nanomaterial hacia el sitio de tratamiento. Ahora, esto si bien en la idea es muy interesante, en la parte práctica muchas veces no ha sortido muy buenos efectos, o sea, no digo que siempre falacase, pero a veces es difícil mantener un campo magnético homogéneo dentro del cuerpo humano, hay problemas con el flujo sanguíneo, entonces sí es una buena idea. A mí, personalmente, al principio me gustaba bastante, o sea, yo quería trabajar con esto, hasta ahora me gustaría todavía continuar con esa parte, pero sí he leído algunos artículos que dicen, bueno, a veces tiene sus limitaciones, pero es una muy buena idea, utilizas un campo magnético y lo llevas hacia el punto en el cual quieres asegurarte que quede en ese punto y que haga el trabajo. Por ejemplo, tenemos este trabajo, en el cual utilizaron administración de células madre para el tratamiento de lesiones en la columna. Entonces también se utilizó un sistema nanoparticulado magnético y con esas nanopartículas se transportó células madre hacia la columna donde había una lesión, se dejó las células madres y ayudaron a la recuperación de la columna, ¿no? Entonces, por lo menos en ratones parece que sí funciona, claro, porque es un animal pequeño, es mucho más fácil que el campo magnético sea homogéneo dentro, no hay tantos problemas con el flujo sanguíneo, entonces hay artículos que sí han demostrado un éxito aplicando esta forma de direccionamiento de fármacos. Todavía se encuentra en estudio, todavía no hay una aplicación real sobre esta forma de entregar los fármacos, pero se tienen muy buenas expectativas sobre este tipo de direccionamiento. Entonces, vimos los tres principales tipos de direccionamiento, este ya, como les había comentado, ya se aplica este hace mucho tiempo, hay muchos sistemas de distribución de entrega de fármacos que están utilizando esto también, esto todavía está un poquito en investigación, pero se le ve muy, hay muy buenas expectativas sobre esto, hay mucha gente trabajando aquí, pero está bien, entonces ya sabemos cómo hacemos para que el nanomaterial, por qué es importante tener el nanomaterial, cómo protege el fármaco, cómo hace que llegue hacia el... Ya vimos con lo que es direccionamiento, cómo nos aseguramos específicamente que el nanomaterial llegue hacia el punto que nosotros queremos que llegue a tratar, pero una vez que llega, ¿y cómo hacemos para que libere el fármaco? Porque podríamos inyectar dentro del cuerpo humano y ya estaría liberando el fármaco y sería lo mismo que nada, ¿no? Bueno, cuerpo humano en general, pero podría ser de un animal también, en caso de veterinaria, pero... Entonces, ya sabemos por qué lo protege, cómo llegar a ese lugar, pero ¿y ahora cómo hacemos para que específicamente... ...unas alternativas? Puede haber... En general se utilizan lo que es algún estímulo externo, como puede ser... Probablemente se llega a un lugar que tiene una fuerza iónica distinta a la del torrente sanguíneo, a la del fluido fisiológico, y eso podría permitir que se liberen también cambios de pH, irradiación con luz... ...que se pueden aplicar, llegó hacia el lugar donde debería actuar, entonces se aplica el estímulo y por algún mecanismo libera ese fármaco. Vamos a ver algunos tipos de estímulo. Por ejemplo, tenemos la liberación estimulada por hidrólisis enzimática, por potencial redos y por pH, por ejemplo. En este caso tenemos este nanomaterial, y este sería el fármaco que sería taxoib. Entonces puede haber por un ataque enzimático, se puede realizar una hidrólisis, entonces si ven toda esta estructura que es el nanomaterial, que en este caso sí tiene un enlace químico, un enlace covalente, disculpen, un enlace covalente con el fármaco, a través de la acción de enzimas, puede haber una hidrólisis, se rompe el enlace y se deja libre el fármaco. O también se puede hacer, puede ser que llegue todo el nanosistema con el fármaco, hacia un lugar donde hay un potencial redox distinto, por ejemplo, la glutationa es una molécula que en general lo que hace es, moléculas que son oxidantes, que son muy reactivas, actúa contra ellas, por ejemplo, y lo que se ve es que, por ejemplo, si se tiene un enlace azufre, azufre un doble enlace disulfuro, que se llama esto, si el nanomaterial llega hacia un área que tiene una concentración elevada de glutationa, va a romper ese enlace y se deja el tax, el fármaco libre para que pueda cumplir su función. En general, bueno, vamos a ver más adelante, pero en general la glutationa está mucho más concentrada dentro de las células que fuera de las células. Entonces, podría ser que este nanomaterial llegue intacto, pase por todo el sistema sanguíneo, todo lo que es el cuerpo humano, y una vez que, y no libera el fármaco, entonces no hace ningún daño, pero una vez que llega dentro de la célula, es capturada, la glutationa actúa, rompe ese enlace, y ya el fármaco ya está, ya se encuentra libre, o ligeramente libre, porque todavía tiene aquí algunos enlaces, bueno, algunos pedacitos, un grupo químico, que en general, la idea es que si se va a quedar este grupito químico, que no interfiera en la acción farmacológica, pero entonces ya nos podremos, ya se podría estar asegurando que el fármaco llega hacia el lugar, hacia el lugar que queremos tratar, por ejemplo, podría tener por aquí un, este, como les comentaba, un grupo folato, o cualquier grupo, entonces se internaliza en la célula que está enferma, y una vez dentro, se quiebra y deja libre el fármaco, y puede cumplir su función, o por ejemplo, tenemos también este, por ejemplo, aquí, bueno, este es el fármaco, la doxorobicina, y podría estar enlazado a este grupo, y imaginen que este R es la nanopartícula, el nanomaterial, entonces, ¿qué sucede? que este, que este enlace de aquí, si no mal recuerdo, este enlace de aquí, es sensible al pH, entonces, se sabe que, por ejemplo, el pH dentro del fluido fisiológico, es alrededor de 7.4, pero dentro de células cancerosas, o dentro de, este tejido inflamado, o otros lugares también, el pH es ligeramente menor, entonces, si es que hay un aumento de la concentración de los iones hidronio, puede haber un rompimiento de este enlace, entonces, vemos que, por ejemplo, debido a la mayor concentración de, de hidronio, pues, hay un mecanismo que permite el rompimiento, en la que se quiebra ese enlace covalente, y deja libre el fármaco, y se queda por aquí, bueno, dijimos que el R era el fármaco, entonces, vemos que, debido al cambio en el pH, facilita la liberación del fármaco, y tenemos ya el fármaco totalmente libre, que puede actuar en el tejido, o en las células que van a ser tratadas, por ejemplo, aquí otra vez, la liberación estimulada de fármacos con el pH, por ejemplo, se ve, además de células cancerosas, que tienen un pH ligeramente menor, y aprovecho esto para decirles que, el hecho de que, a ver, el hecho de que las células cancerosas, tengan un pH menor, no quiere decir que, ustedes van a tomar, agua que sea alcalina, o alimentos que dicen alcalinizar el cuerpo humano, pues no, no tiene nada que ver, no se relaciona una cosa con la otra, no tomen lo que yo he dicho como una justificativa, para ese tipo de tratamientos, que no tienen validez, por si acaso hago la aclaración, pero si dicen, no, Jaime explicó esto, entonces por lo tanto voy a tomar agua alcalina, no, no tiene nada que ver con eso, acá hay otro tipo de enlace también, que también es sensible al pH, entonces este enlace está, imaginen que el Spacer también es de nuevo, un nanomaterial, y este de nuevo es el fármaco, entonces, una disminución del pH, que es un aumento de la concentración del león hidróneo, se rompe en el enlace y deja libre el fármaco, por ejemplo, endosomas y lisosomas, que son organelos dentro de la estructura de una célula, también tienen un pH menor, entonces una vez que, y ven, el citoplasma tiene 7.4, pero los endosomas y los lisosomas, que son organelos internos de las células, pues tienen un menor pH, entonces, si son, si los nanomateriales llegan hasta estos organelos, pues entonces podría facilitar la liberación del fármaco, entonces, a ver, entonces esa sería la liberación estimulada de fármaco por pH, pero también podríamos tener liberación estimulada con calor, por ejemplo, se puede tener una nanopartícula magnética, que esté a través de, bueno, de una cadena orgánica, que tenga este doble, este enlace doble entre nitrógeno y nitrógeno, y, lo voy a explicar más adelante, pero sucede que cuando se aplica un campo magnético alternado, a una partícula magnética, esta libera calor, entonces, el hecho de que libera calor, comienza a aumentar la temperatura, y este enlace, este, deja de ser estable, y se quiebra, entonces, es una manera de que, por ejemplo, se libera también este fármaco, entonces, estamos viendo también que, debido a la, al aumento de la temperatura, también se puede estimular que, ¿cómo podríamos hacer esto? Podría ser que, el nanosistema, que ya está cargado también, con el fármaco, por el efecto de, entrega pacífica, hacia el sitio que está, que es este, que es tejido canceroso, una vez que sabemos que ya llegó ahí, aplica este lugar, un campo magnético alterno, y solo va a generar calor, en ese lugar, en el lugar que es tejido canceroso, donde está la nueva partícula, va a quebrar, el enlace covalente, nitrógeno y el nitrógeno, y se libera el fármaco, entonces, ya tenemos ahí, el sistema, que protege el fármaco, lo transporta hacia el lugar, específico, donde se quiera hacer el tratamiento, gracias al, al, passive targeting, al direccionamiento pasivo, y luego, se induce un estímulo, que permita la liberación del fármaco, ahora, si se han dado cuenta, hasta ahora, estamos hablando siempre, de enlaces covalentes, estamos trabajando, puramente con enlaces covalentes, así, sí, dime, Jesús, ahí, sí, ah, sí, 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 Claro, debería haber alguna molécula que sea susceptible, o sea, una molécula orgánica. Creo que sí hay algunas moléculas orgánicas, no estoy muy seguro, pero creo que hay algunas moléculas orgánicas que sí reaccionan al campo magnético. Vi esa artículo hace muchísimo tiempo, me parece que sí, pero en todo caso no son moléculas que se encuentran dentro del cuerpo humano. Entonces, como no son moléculas dentro del cuerpo humano, no son moléculas totalmente raras, extrañas, las moléculas que tenemos dentro del cuerpo humano, pues no reaccionan al campo magnético. Ahora, con lo que yo estoy diciendo aquí, no es que este enlace reaccione al campo magnético, sino que el campo magnético alterno interacciona con la nanopartícula magnética, produce calor, y este enlace lo que reacciona es al calor, no reacciona al campo magnético alterno. Entonces hay que tomar mucho cuidado en este punto. Si no ha quedado claro, este enlace reacciona al calor, no al campo magnético. Lo que reacciona al campo magnético es la nanopartícula magnética, que después, gracias a la interacción con el campo magnético, produce calor que propicia el rompimiento de los enlaces. ¿Algún otro? Es el calor. Por el calor sí sucede ese tipo de cosas. Bueno, si no quedan más dudas, luego también tenemos, y siguiendo con la misma historia, se puede tener... ¿Perdón? Ah, ¿están haciendo la pregunta hoy? Sí, a ver, voy a ver. Gracias. Sí, dime, Daniel. Escribe, por favor, si es que no puedes hablar. Vamos a esperar el mensaje, Daniel. Daniel, ¿cómo caracterizas una nanopartícula que tiene la macromolécula? Ah, ya. Calculo que te debes estar preguntando, ¿cómo sabemos si es que, si esa nanopartícula tiene efectivamente enlazada o no la macromolécula? ¿A eso te refieres? Ya. Por ejemplo, yo personalmente lo que he hecho es siempre técnicas de infrarrojo. Es básica, hago el infrarrojo del nanomaterial antes de poner la molécula que quiero adherir. Por ejemplo, hay algunos trabajos que trabajan... Algunos trabajos que trabajan... Qué tarado para hablar así, perdón. Algunas personas trabajan con nanomateriales que son orgánicos, entonces ellos lo que hacen es, antes de que carguen la molécula, hacen, por ejemplo, un HRNM, o sea, un análisis de resonancia magnética de hidrógeno, bueno, todos los picos de la nanocápsula orgánica, y una vez que le colocan el fármaco o le colocan alguna molécula bioactiva, como por ejemplo, o le colocan la molécula que va a permitir el direccionamiento, pues vuelven a hacer el HRNM y ven nuevos picos. Entonces, de esa manera se pueden asegurar de que han funcionalizado, han modificado, han adicionado efectivamente la molécula de interés. Creo que es eso, ¿no, Daniel? ¿O quedó alguna duda más? Ya, perfecto. Volviendo a la presentación, también hay algunas técnicas en las cuales, por ejemplo, al nanomaterial, se le adiciona el fármaco que está enlazado a un enlace que puede ser quebrado con luz, con radiación electromagnética como luz. Como aquí podemos ver, imaginen que el linker es el nanomaterial, y acá está el fármaco. Entonces, presencia de la luz, HD, pues también ocurre un proceso en el cual aquí vemos que sería una reacción fotoquímica, creo que es el nombre correcto. Entonces, en la oscuridad, pues no se va a mantener todavía la luz. Una vez que se sabe que el nanomaterial o el fármaco llegó hacia el tejido a tratar, entonces se aplica la estimulación con luz y se procede al rompimiento del enlace covalente. Tiene algunos desafíos, como que, por ejemplo, la luz en el espectro visible UV no penetra tan fácilmente el tejido, el cuerpo humano o el tejido o nuestra piel. Entonces, ahí podría tener ciertas limitaciones, como todas las técnicas. Por ejemplo, el campo magnético también tiene algunas limitaciones. Lo del pH, a veces puede ser que la ventana entre 5.5 y 6.5, que hay aquí sea muy estrecha y, por ejemplo, este enlace solo se rompe, digamos, a valores de pH 4 y se rompe, por ejemplo, efectivamente, o tiene un mayor rompimiento solo al pH 4 y al pH 5.5 no es tanto. Entonces, hay desafíos en cada uno de estos enfoques para hacer la liberación, en el caso de que hay un rompimiento entre el fármaco y el nanosistema, siempre que hay un enlace covalente, ¿no? Pero para estas técnicas a veces se prefiere radiación electromagnética infrarroja, que es el infrarrojo cercano, que tiene una mayor penetración en el cuerpo. Entonces, luz infrarroja cercana, el NIR. Bueno, entonces, esta sería la técnica de liberación en el caso de tener fármacos que tengan un enlace covalente con el nanosistema. Hasta este punto, ¿hay alguna duda? ¿O quedó claro? Sí, sí, todo. Sí. 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 Ah, lo que pasa es que, a ver, tenemos este nanomaterial que está unido a este fármaco, y, bueno, puede haber, o sea, específicamente en este caso, y para el lugar donde han, este, donde ha sido direccionado el nanomaterial, las enzimas pueden crear una hidrólisis enzimática y simplemente se libera el fármaco. Pero también este nanomaterial podría ser internalizado dentro de una célula, y lo que se tiene, por ejemplo, en un enlace disulfuro, es que dentro de las células, la concentración de la molécula glutationa es mayor que fuera de las células. Entonces, dentro de las células, si es que este nanomaterial es internalizado, la mayor concentración de glutationa permite que efectivamente se quiebre este enlace azufre-azufre y se libera el fármaco. Pero como la glutationa tiene una menor concentración fuera de las células, entonces este enlace se va a mantener intacto. Entonces, no se va a liberar el fármaco, no va a haber ningún problema, no va a tener su acción farmacológica en otros tejidos, solo una vez que internaliza dentro de la célula enferma, la célula a tratar, es que recién va a haber el quiebre del enlace y se puede liberar el fármaco. Bueno, esa es la idea de los potenciales redox. No es el único enlace que puede ser quebrado con una molécula oxidante o reductora, es el ejemplo más común que se pone en este tipo de estímulos redox. Si no hay otras dudas, vamos a tomar un pequeño receso. Son las 3 y 10. Volvemos 3 y media, ¿les parece? Sbanloce. Formado por el área Tol interpretar De repente se dio las 3. Son las 4. Gracias.